La Secretaría de Gobierno en compañía de la Casa de la Cultura, Eduardo Carranza, esta semana estuvimos realizando la conmemoración de la Semana por la Paz, en la cual se realizaron las siguientes actividades. Bueno, esta semana realizamos muchas actividades con la comunidad, enfocadas en la paz, pues en conmemoración a esta semana importante, donde los niños fueron el eje fundamental por medio de actividades lúdicas y recreativas, fomentando en ellos muchos valores para que sean unos niños felices y tengan siempre presente que la paz es lo que mueve nuestro país y con lo cual podremos tener una mejor sociedad. Los lugares donde se realizaron estas actividades fueron en la vereda El Tablón y en la Casa de la Cultura, Eduardo Carranza, de la mano de la Bibliomóvil y de la Ludoteca.